La segunda vuelta en Georgia. La Unión Europea y Estados Unidos piden una investigación de las irregularidades en el proceso electoral. La presidenta Georgia apunta a injerencias rusas, no reconoce los resultados y ha llamado a los georgianos a manifestarse frente al Parlamento. Gobierno y oposición se han proclamado victoriosos tras las elecciones. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, han indicado que ese es un paso necesario para restablecer la confianza en el proceso electoral. Hasta Georgia, por cierto, se desplaza esta lunes al primer ministro húngaro y presidente del Consejo Europeo, Víctor Orbán.